Este martes, en las instalaciones del Estadio Morelos de Morelia, fue presentado Carlos Bustos como el nuevo director técnico de Monarcas Morelia, luego de que la directiva cesara a Rubén Omar Romano el pasado lunes. El argentino, quien perteneció a la directiva de Monarcas, entre otras funciones como auxiliar técnico de Tomás Boyd del 2009 al 2012, se dijo preparado para este nuevo reto. Bien, muy bien. Indudablemente agradecido con la confianza de la institución y de hecho he pasado acá mucho tiempo en diferentes funciones. Me han servido y creo que estamos bien preparados para lo que se viene. Luego de que hace poco más de un año dejara al equipo Purépecha, Bustos dijo conocer bien a los jugadores y a la institución. Este, yo conozco a la mayoría, ese creo que también ha sido una ventaja, son muy buenas personas aparte de buenos futbolistas y a los que no conocemos, indudablemente que sí conocemos su trayectoria y lo pueden aportar a la institución. El exdirector técnico de NESA de la Liga de Ascenso dijo que la materia prima está puesta para en base a victorias ganarse la confianza. El equipo se puede posicionar, necesitamos conseguir victorias y que se consiga una confianza importante que permita arrimar a los lugares de calificación, pero sin duda que la materia prima está y indudablemente será nuestra función tratar de que tenga un buen desarrollo. De hecho, siempre Morelia se ha... Entre los objetivos del nuevo Estratega Monarca está hacer una gran copa y llegar a la liguilla. Sin duda que el torneo da la chance para pensar en liguilla, entonces hay que recuperar rápido en cuanto a resultados del poder llegar a esa zona e indudablemente hacer una muy buena copa. Creo que si hoy se saca el partido, el club se va a posicionar también en el torneo de copa y es importante que tengamos una buena perspectiva para los dos torneos. Carlos Bustos estará apoyado en la dirección técnica por Héctor Islas y José Fabián como auxiliares técnicos y Federico Surbringen como preparador físico. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.